Jesse Santana DJ Eduardo Quiroz RELAX YOUR BODY 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 RELAX pracazos RELAX �z Ceci Santana. DJ de Eduardo Cruz. Hola Ceci, ah. Tú no pones aire o se desmarga. Ellas se carulen y desacatar. Y yo que estoy escrito loco por matar. Pero con maldó yo me quedé. Lo que estaba puesto pero se quité. Rompiendo el brajo de la discoteca. Desde que sonaste yo no te escuché. Y se me nota que tengo una nota. Una rebota. Una pelota y no hay de boca. Y se me nota que yo estoy en nota. Dale cuando me rebota. Una pelota y no hay de boca. Agárrame, que esto es malo. 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 Tire zapatillas, pa' que esto es la silla. Pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla. Tire zapatillas, pa' que esto es la silla. Pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla. Tire zapatillas, pa' que esto es la silla. Eres la dulce sorpresa de cada día Y la esperanza de mi mañana Tú eres el mar de verano El viento La arena Tú eres el inconfónimo y el dolor de mi vida Eres la cura para mi locura Jessy Santana Tienes la cura para mi locura Tienes la cura para mi locura Tú eres el miembro de mi vida Cada noche Y en mi cabeza cada mañana Eres la dulce sorpresa de cada día Y la esperanza de mi mañana Tú eres el mar de verano El viento La arena Solo que nunca DJ Eduardo Quiroso Suf Y en mi cabeza Solo quiero un trago Jessy Santana Vamos a bailar A vacilar A Guaracha DJ Eduardo Quiroz Ahora sí Tú sabes que no es lo mismo bailar reggaetón Que bailar a Guaracha Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Baila Guaracha A Guaracha Jessy Santana Bebecita, ahora sí Tú sabes que no es lo mismo bailar reggaetón que bailar guaracha Vamos a bailar ¡Suscríbete! 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 El viento, la brisa al viento Que controla todo el fuego que llevo adentro Se mueva el tiempo, no lo presiento Estoy en un lugar que aún no comprendo Me abrazo el viento, me siento lento Y estoy faltando a mí cuando hay el silencio Lo siento La brisa al viento La brisa al viento La brisa al viento Que controla todo el fuego que llevo adentro Se mueva el tiempo, no lo presiento Estoy en un lugar que aún no comprendo Me abrazo el viento, me siento lento Y estoy faltando a mí cuando hay el silencio La brisa al viento La brisa al viento La brisa al viento Ella, ella, beso de tres Yo sé que quiere, vamos los tres Dale, dale, beso de tres Es lo mejor Vamos otra vez Ella, ella, beso de tres Yo sé que quiere, vamos los tres Dale, dale, beso de tres Yo sé que quiere, vamos los tres Yo sé que quiere, vamos los tres Beso de 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 tres Trae a tu amiga, beso de tres Otra vez Ay, qué fue Beso de tres Trae a tu amiga, beso de tres Otra vez Beso de tres Ella, ella, beso de tres Yo sé que quiere, vamos los tres Dale, dale, beso de tres Es lo mejor Vamos otra vez Ella, ella, beso de tres El me gusta, vamos otra vez Llega, llega, piso de fe Chico que queremos, vamos otra vez Dale, dale, piso de fe El me gusta, vamos otra vez El me gusta, piso de fe Acabou de perder o cabazo Tá se acionando a rainha da foda Acabou de perder o cabazo Tá se acionando a rainha da foda Soca, soca, socadinha Na bolsita das copas DJ Eduardo Quiroz El me gusta, vamos otra vez Acabou de perder o cabazo Tá se acionando a rainha da foda Acabou de perder o cabazo Tá se acionando a rainha da foda Soca, soca, socadinha Na bolsita das copas Soca, 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 soca Tocaso ¡Suscríbete al canal! 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 Llegaron los mayates juntos a triunfar andan en busca de esas damas con manzana de adán Les gustan las vestidas y también las pasivas Arriba los mayates que la fiesta no termina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les gustan las vestidas y también las pasivas Arriba los mayates que la fiesta no termina DJ Eduardo Quiroz Siguiendo los trabajos tenemos que brincar Moviendo el estereito sin parar de bailar Soltándome hasta el pelo me voy al morotar Yo te estoy neto sin parar de bailar Soltándome hasta el pelo me voy al morotar Él me pusió la bomba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!